Es una relación por un lado institucional de sinergia y de complementación, cada uno cumple un rol y una función, y fundamentalmente en la visión de Francisco, que para quienes tuvimos el privilegio de conocerlo sigue siendo Bergoglio, yo creo que nosotros tenemos que tomar la envergadura de su rol y su función, y desde el lugar donde él hoy está, como un faro para una humanidad, su visión en valores que puede despertar mayores o menores simpatías según quién es el actor, es una guía imprescindible para un gobierno que está buscando justamente ir en su camino. Ahora, ir en su camino, en su doctrina, en su enseñanza, no necesariamente significa que vincularmente haya simpatías y antipatías dentro y fuera de este gobierno. Es muy buena, hemos compartido ahora el panel con el Ministro de Ambiente, nosotros desde la Pastoral Social solemos tener buen diálogo con distintos sectores de la sociedad, sindicatos, partidos políticos y también con funcionarios del Gobierno Nacional, nos hemos reunido asiduamente en estos meses.